Gracias por ver el video. 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 Decía Paco Nieva, mi amigo Paco Nieva, que para descanse también, que cuando muere un amigo también morimos nosotros. Que ese mundo del amigo también desaparece. Ya no estamos con él. Es decir, la muerte del amigo representa nuestra muerte consciente. La diferencia de muertos es que el muerto es una muerte inconsciente, pero nosotros estamos muertos conscientemente. La muerte del amigo es nuestra muerte también. Hay algo que se ha conmigo. Y cuando volví a Parabal de Peñas, después del entierro, pues empecé a pensar en Antonio, cuando lo había conocido. Y me propuse en aquel viaje de vuelta que yo tenía que escribir algo sobre qué había representado Antonio García Trevijano. Algo así pareció un poco, por supuesto, no tiene nada que ver con los sagrados, con los políticos y con los laicos. Tiene un poco los evangelios. Cuando Jesús muere, los discípulos, cada uno de ellos, escribe una historia que era vista. El libro que yo he escrito tiene que ver con mis recuerdos, los recuerdos de Martín Miguel de Trevijano. Tiempo que yo viví con Trevijano. Es decir, las relaciones que tuve con él. Es interesante que se escribieran más libros para configurar una biografía más completa. Porque obviamente solo tiene que ver con mi visión. Entonces, vuelvo un poco a hablar de qué era para mí García Trevijano. Recién acabada mi tesis doctoral, que la dirigió a Agustín García Calo, estudio de los principios democráticos en relación con la imagen de Pericles. Yo agradezco mucho, a partir de también, a un director como García Calo. Además, García Calo se empeñó también que Trevijano, que también participase en las otras razones. Es decir, el primer movimiento que Trevijano hizo en la razón. Entonces, bueno, al acabar, casi coincidiendo con la terminación de la tesis, yo la clave había autónomo. Entonces, me llamó la atención, me llamó la atención, de que las cosas que iban desgranando sobre la democracia en la clave coincidían con los orígenes, con la esencia misma de la democracia, tanto la democracia de Pericles, también de Echelio IV, como la república. Entonces, me llamó la atención, como estructuras, ideas, etc. De alguna manera, era tan auténtico, es decir, por otra parte, tan penetrante lo que decía en la clave. Total, que me encantó tanto que quise hablar con él, fui a su despacho de la castellana, y fue entonces cuando nos hicimos amigos. Él entonces acababa de escribir el discurso de la república, y estaba en pleno, era un projero él. Efectivamente, los dos tuvimos una relación intelectualmente muy apasionada, porque venía en mí ciertas confirmaciones en el mundo clásico de lo que él había estado elaborando durante toda esa vida. Entonces, de alguna manera, yo me sentí para mí, también de la doctrina de Trevihano, pero con las almas del mundo clásico. Entonces, en aquella época, tenía tres amigos, que de alguna manera colaboraban con él en su brillante teoría política, que eran de acuación de Euron, Jesús Meira e Inglés de Salud. Entonces, él en esos momentos no podía escribir el ABC, porque obviamente Antonio García Trevihano representaba una corriente de opinión que a su amigo, al sol, le podía perjudicar. Le podía perjudicar. Le podía perjudicar. Si bien, entonces, todavía Antonio no se había mostrado como republicano, no había dicho, yo soy republicano. Él era un tripócrata, un marido de la democracia legislativa. Entonces, empezamos a colaborar en el ABC de Luis María Akson. Escribía cada 15 días un artículo. Jesús Meira, ya sabéis, por decirlo cómo terminó. Y, pues, grabamos esa historia que no nos da más. Posteriormente, como sabéis, el ABC de Akson fue hechado del ABC, porque de alguna manera el libro de Don Juan, la madre del rey Don Juan Carlos, le ofendió mucho acerca de su situación, como que la va en el libro, como si hubiera traicionado a su marido, Don Juan. Y entonces, los rucas de Terán, más o menos, le dio en puerta. O, curiosamente, los rucas de Terán, en la situación todavía peor, desgraciadamente, porque no eran mala gente. Pero lo cierto es que ese inciso sostenible y así fijaba lo que era el democrata. La democrata es un sistema, de alguna manera un sistema de juego político, y, por tanto, la ideología allí no limita nada. Porque empezando a ser un método de tomar la decisión de la democracia. Por supuesto, tiene unos valores que son la verdad y la libertad. Entonces, en otras razones, si os acordáis, había gente de todas las ideologías. Estaba Carlos Marís, que no sabéis, se ha venido de la Policía Central, del Partido Comunista, el marido de Lidia Falcón. Y había gente que ha venido de derechas, como la Nobles, que ha venido de la Policía Comunicacional del Derecho, ayer a dos años, a la Nacisa de Pablo Robles, como se ha venido en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y, bueno, pues había gente, incluso había anarquistas también, como García Carlos, que se empeñó mucho, lo dejando en que yo convenciese, porque él no quería, era un devenuente, García Carlos como anarquista, entre en los arestas, pero al final entiendo. Entonces, se hizo una panombia de personas que iban desde la extrema derecha a la extrema izquierda y el anarquismo. Fue formidable. Yo creo que hay páginas ahí que son, pues todos los de Antonio también, pero también hay otros. Se debería hacer un libro con aquellos artículos que se escribieron en otras razones. Bueno, pues él era amigo, de alguna manera, de las personas auténticas, no de la ideología. Recuerdo que hicimos campaña cuando Carlos País se presentó en el Ateneo, es el presidente. Entonces, estaba, el candidato del PSOE y del país era José Luis Avellano, un tipo bastante perverso, y de la risa. Y nosotros hicimos campaña y el propio Antonio hizo campaña a favor de Carlos País. Lo cual es que hay que decir, hay que tener mucho cuidado, porque, luego voy a decir, a Antonio le fastidió muchísimo que el movimiento, porque lo que quería era la democracia, la liberalización y la verdad, pero no brindarse con ningún partido ni ninguna ideología. Es decir, no cabe duda que Antonio colaboró mucho en la caída de Felipe González, pero, obviamente, no significaba que fuera el que fuera la marista. Y se dio cuenta, bueno, al final hizo votar una cuenta nueva, adentro a todos los químicos del PSOE, los indultó el PP, lo cual ya no había lo había perfectizado. Quiero decir que no hay ninguna ideología y sería, es un consejo que doy al PSOE, que de alguna manera no se abrace ninguna ideología en concreto, ninguna ideología política. Aquí deberían caber todos, aquí deberían caber todos los que se sientan demócratas y que sepan que esto no es una democracia y que tenemos que construir la democracia. Entonces, de alguna manera, pues, esto fue una cosa no, obviamente, la razón también, ya sabéis, se consiguió echar a la sol en el Mauricio Casals y, bueno, pues, de alguna manera también esa parte de la doctrina porque, en el fondo, si leís los artículos que escribía Trevijano y la razón no distan mucho de los libros que posteriormente él tenía unas ideas durante muchos años aprisionadas y, de alguna manera, estaba haciendo lo mismo, cada vez más enriquecido. Entonces, bueno, pues, también recordar que intentó conquistar el país va a ser tener el 38% de las acciones. Pero, ocurrió que cuando ya se pudo ser propietario del país Juan Montisoro, el famoso escritor Juan Montisoro, gran escritor de la mejor personas romano que él, bueno, empezó a calumniar a Antonio en relación con Milinea y demás y, pues, al final, el CERU avisó a Polánico de lo que iba a ocurrir y, pues, el PSOE obviamente en la del país, en la del BOE, del sistema, en la entraña misma del sistema representada del país y también el fracaso de esa operación de la Antonio. Entonces, de alguna manera, es un hombre que ha estado muy presente muy presente en mi vida, muy presente tanto a nivel personal y la verdad es que yo gocé mucho de su compañía y sobre todo sus conversaciones. A veces me llamaba por teléfono y nos poníamos a hablar de etimologías porque, de alguna manera, era muy amigo de la... me encomendaba a mí que buscara en parte también que estaba en mi tesis doctoral en buscar en un frame en el mundo clásico de sus propias ideas. Entonces, para mí fue un lujo tener a don Antonio porque excitaba. Yo me imagino que estoy diciendo una cosa que a veces entre nosotros no solo te enseñaba sino que excitaba tanto porque es inace intelectual querías aprender más. Yo recuerdo que una de las cosas en las que determinados conceptos que trabajé con Antonio era el concepto de la dignidad que para él también tenía que ver un poco con la dignidad. La dignidad lo dio fue una conferencia que viene a tener en el año 96 el elogio de la dignidad. Entonces, de alguna manera hicimos una investigación sobre el concepto y la dignidad nace realmente el concepto moderno de la dignidad nace en la democracia riego. La dignidad nace con la democracia riego. La palabra griega para la dignidad era axíosis y antiguamente se decía axíoma. Axíoma era la capa social que el ciudadano ocupa de acuerdo a la pirámide de Sorón en cuatro clases sociales y entonces la dignidad va a axíoma antes de la democracia era lo que conviene a uno en función de la clase social que ocupa. Pericles de alguna manera aristocratiza la democracia y se transforma la palabra en axíosis que deja de ser un nombre de efecto para convertirse en un nombre de acción. ¿Qué es la axíosis? Pues es lo que el ciudadano aporta a la ciudad en función de lo que a la ciudad le conviene. Entonces la dignidad se democratiza y aquello que era lo que convenía al ciudadano en función de la clase a la que ocupa se transforma en de alguna manera la acción que debe hacer el ciudadano en favor de los demás. O sea la utilidad que de nosotros saca la democracia eso nos da dignidad eso es la dignidad efectivamente aparece también en la República Romana la palabra dignidad tiene que ver con deque el verbo deque que quiere decir conviene entonces tiene que ver con lo que conviene también en Roma era lo mismo había siete clases sociales en Roma entonces en función de la clase social era lo que de alguna manera convenía al ciudadano en función a qué linaje pertenecía que Centuria pertenecía de qué linaje y también la República Romana hace lo mismo democratiza lo que era propio de la aristocracia entonces bueno pues de alguna manera esto fue lo que nos enseñó con Trevijano en aquella famosa conferencia y de alguna manera podría decir que la democracia de alguna manera lo que hace es popularizar lo actual aristocrático con vez de su renovación que no la democracia no es un rebajamiento sino al contrario es un rebajamiento es un lanzamiento luego también se estudió con Trevijano mucho el concepto de soberanía tenía clarísimo Trevijano lo que pasa es que tampoco lo explicó de forma muy muy claro la soberanía no existe en una democracia la soberanía es un concepto que Bodín no inventa en el siglo XVI para la monarquía francesa y la soberanía es el rey bueno el soberanía es el rey en el que está por encima de las leyes que tiene el poder legislativo fundamentalmente y que es capaz de vetar otros poderes los cuatro postulados que Bodín no hace en sus seis libros de la República efectivamente la democracia el nacimiento de la democracia va con contra del Kyrios Kyrios en griego quiere decir soberano señor el amo es decir la democracia griega si recuerdan ustedes luego pasa la república romana hay tres poderes del estado está el poder ejecutivo que básicamente tiene la eclesía todos los ciudadanos van a esa asamblea y el indecimiento mediante decretos se fisman pero luego los otros dos poderes el poder legislativo y el poder judicial nacen de la suerte no de la suerte el voto la forma de funcionar la eclesía es mediante el voto los decretos se probablemente mediante el voto los generales son nombrados mediante el voto los embajadores son nombrados mediante el voto pero los otros dos poderes de legislativo que son los nomotétal y el judicial que son los de castellas son nombrados mediante el asunto o sea de los tres poderes del estado dos dependen de los dioses que los dioses le den es decir daos cuenta de las leyes los nomotétal se elegía 600 600 ciudadanos a sorteo para que elaborase las leyes de la ciudad en función de lo que el decreto de la asamblea había dicho que había que hacer una ley pero las leyes las hacían gente sorteada y obviamente en todos los tribunales de justicia se sorteaba 6.000 ciudadanos todos los años que se iban repartiendo sin destrutos curados es decir la soberanía la tenían los dioses porque además no es una cosa el control esto es una cosa que me apasionaba Antonio el único control que existía en la democracia era al producto del voto es decir los señores que habían sido elegidos mediante el voto o los decretos que habían sido mediante el voto eran de las únicas cosas que en la democracia griega era controlada era controlada por los poderes salidos de la suerte del azar del azar sobre el azar escribió mucho Antonio fundamentalmente en otras razones yo no sé si os acordáis los artículos que escribió sobre el azar Antonio era tremendo entonces para Antonio la soberanía de hecho según la temencia le preguntaran me acordían ser alguien muy periodista que hubiera llegado al siglo V y siglo IV preguntar quién es soberano aquí quiénes son los soberanos los soberanos son las leyes y si alguien dijera ya pero concretiza más ¿dónde está la soberanía? diría la soberanía es la ciudad la polis Atenas es la soberana no el deus sino la polis la ciudad eso también tiene mucho que ver con la con la diatriba que tuvo con Javier Sábado un gran amigo de Trevijano que también escribía en otras razones cuando él creía la autodeterminación Sábado escribía a favor de la autodeterminación y de donde Antonio se oponía entre otras razones por la democracia no desconstituir lo que está constituido históricamente el azar fue un papel importante en Antonio muy importante él conocía profundamente la filosofía marxista sobre todo lo interesaba mucho interesaba mucho el joven Marx el joven Marx de su tesis los tal diferencia de la naturaleza entre el demócrito y el viguro es una cosa que Antonio trabajó mucho y se ve muy bien en sus artículos sobre la azar en la razón es decir ¿os acordáis que el demócrito dice que el mundo se forma porque el átomo se nunca el átomo no está autodeterminado sino que hay una resistencia en el átomo hay una resistencia que es lo que es el origen el nido de la libertad la autoconciencia del átomo hace que al caer no caiga la media recta sino que se inclina lo que es la paráctasis física y en esa inclinación soca con toda la incertidumbre y el azar del mundo con otro satán y nos forma nosotros a los seres en función de ese azar bueno pues lo que es la paráctasis del átomo en Epicuro es se produce en la ética lo que es la paráctasis moral la paráctasis moral es la resistencia que tenemos nosotros como somos hechos de átomo a seguir aquello que nos ha marcado el poder el catecismo del poder la ideología usted por aquí lo enorme hay una libertad interior con la que nacemos porque nos lo da la naturaleza la paráctasis atómica que hace que también nosotros nos desvíen en el fondo ser libre ese desviacionista no se puede es de alguna manera seguir un poco el tema este de la de la pues un poco de lo que decía Marx Marx influye en una cosa que no está efectivamente notada pero el marxismo humanista del joven Marx influye mucho en el don también otra cosa que de alguna manera os acordáis que él atacaba de forma tremenda como virtud propia de la 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 y como decía la división de las monarquías educadas era la tolerancia os acordáis su lucha constante contra la tolerancia ¿no? la tolerancia la tolerancia es una es un insulto no la democracia es ser tolerante es decir cuando alguien dice la palabra tolerancia tiene que ver con es la ley del perfecto perfecto del barbofeo Tulli ¿no? tiene que ver con hablar en inglés ¿no? en soportar llevar es decir se tolera se tolera y soportar ahí hay un idiota que que piensa una cosa que va contra el sentido común y no piensa lo que yo que yo pienso lo correcto porque yo soy el listo pero bueno le tolera esa tolerancia solo es propia de las lo que se llama las monarquías civilizadas que decía David Hume pero no de la democracia en la democracia tú no tienes que tolerar a nadie ¿tú quién te crees para tolerar a nadie? es decir todos o sea la virtud típica de lo que Antonio hablaba basándose en el momento es que era lo que cuando es que me decía consideración la democracia lo que tiene que haber es respeto cívico consideración hacia la otra persona que piensa de forma distinta a mí pero no quiere decir que tiene tolera exactamente la misma los mismos derechos que dio de expresión una cosa ya en relación con con el tema este del consensos también tenía un desarrollo tremendo se podían escribir varios libros de lo que pensaba Antonio sobre el consensos y lo más originario de el consensos es que el consensos significa la autocorrupción para uno se autocorrompe es decir por el consensos consentir que viene del verbo griego consentir es aceptar aceptar consentir lo que está contra ti lo que de alguna manera tú lo sientes es decir consentir hay un verso muy famoso el verso muy famoso de las sátiras de Lucille que habla de las cariátiles que están las cariátiles fue la caria era una ciudad griega que cuando entraron los persas se hicieron por persas tuvieron miedo al combate contra los persas y aceptaron al invasor entonces entre los muchos castigos que infligió Atenas a esta ciudad es que las mujeres tenían que estar vestidas de luto a lo largo de toda su vida en función de lo que había hecho el mal que había hecho su ciudad entonces Lucilio tiene que utilizar el órgano consentir para esto es decir es transigir en el mal en el fondo consentir es transigir en el mal cuando uno hace un consenso con otro está transigiendo sus ideales sus ideales más más profundos nos está convirtiendo en la humanidad entonces pues de alguna manera esta vez es una producción es decir no tiene por qué consentir si no está de acuerdo con la luego también luchaba mucho con conceptos previjanos con las protestas inautóritas para él eran conceptos muy curiosos y se basaba fundamentalmente su pensamiento en relación de la autóritas con la traducción de en el fondo la autoridad es un concepto metafísico porque en el griego para decir autoridad se dice exusía palabra que aparece mucho en los evangelios curiosamente exusía porque por ejemplo dicen este habla con autoridad y exusía es un concepto que tiene que ver con el verbo el mi es ser en el griego es el participio del verbo ser exusía es algo que nace del ser de la esencia es decir que la autoridad es algo que no es una cuestión social no te impone autoridad el poder sino que sale de la propia persona que era la que obviamente pues de alguna manera Trevejano defendía luego también su primera crítica a los partidos muy anterior a la de la de la de la de la de la de la hay como dos dos pensamientos entrevijanos en relación con los partidos la primera crítica tiene que ver con dos conceptos la prohibición de las peta ideias y de la democracia griega los partidos políticos estaban estaban prohibidos en Grecia porque no podía haber no podía haber poderes intermediarios de hecho incluso de forma aleatoria se sentaba la gente en la en la asamblea es decir no iban a la iglesia a ver, los de Vingarito necesitan aquí los de Vingarito sino que de alguna manera había oído en el pacto aleatorio, suerte que sabemos que a veces había un borrachín que estaba sentado junto a la aristócrata y le decía, este tío bueno, mira que me ha tocado uno que tal y cual había una lucha había un interés en que no hubiera, y esto queda confirmado en la revolución francesa con el Chapelier Chapelier hizo un, bueno es una pena, es una pena que Antonio García Trevijano por su lucha política hubiera escrito historia de la revolución francesa, porque si Trevijano hubiera tenido tiempo para escribir historia de la revolución francesa ni Lamartine, ni Chelet ni Taini ni ninguno de los grandes historiadores de la revolución francesa hubiera tenido la fuerza del libro desgraciadamente no escribió la historia de la revolución francesa él apoyaba mucho la crítica al Chapelier Chapelier se mantenía un poco como los griegos es decir, consideraban que los partidos políticos ya entonces nacen con destino de Tarasí, el concepto de ideología de alguna manera crean rebanos que va en contra de la libertad el patrono hay un sindicato de patronos que negocia con un sindicato de trabajadores pero las cúpulas de los trabajadores están representando a los trabajadores en general y eso va en contra del mismo hecho de la libertad individual entonces de alguna manera los partidos para Trevijano luego posteriormente fue más suave y recordaba que escribió que para ellos eran considerados incluso necesarios como corrientes de opinión pero nunca había mente como posee lo que son ahora del Estado pero en principio fue mucho más radical con la propia existencia del partido de António bueno pues la verdad es que podría seguir hablando del tema de la autodeterminación y la autoctomía de cómo también se reía un poco de Trevijano en esa lucha que tuvo con Javier Sábal sobre la autodeterminación como nace de una mitología es decir la autóctonos en griego quiere decir nacido del suelo autóctomía es nacer del suelo los asfinienses creían que eran autóctonos hay por ahí una película de cuero de amor de unos señores que se nacen como plantas y tal eso es la autóctomía los griegos pensaban que pensaban que habían nacido del suelo por eso tenían más derecho que otros aquellos que habían venido no pues que nosotros lo habíamos nacido aquí y pues vosotros venís si no tenían sentido de las emigraciones obviamente esto es una mitología que crea el tema de la autodeterminación curiosamente Aristóteles se metía con esto diciéndote pero precisamente si no si os habéis quedado ahí y no han venido otros es porque vuestra tierra era mala o sea que precisamente no habéis para nada y os habéis quedado ahí y dice que es todo lo contrario que nadie ha ido a buscaros porque era un sitio paradisíaco y sobre la autodeterminación y la autodeterminación el mejor chiste es el de Aristófanes que Aristófanes es el primero que al nacionalismo lo hace lo define de una manera tremenda dice el nacionalista uno de las el autodeterminación el nacionalista griego dice es aquel que tira un pedo y no lo huele mal los pedos que tira el nacionalista no le huele mal porque son suyos son pedos entonces de alguna manera bueno pues estas prescripción muchas gracias a la viva Antonia que ha sido un poco luego ya dentro ya del mundo de la actualidad en esta que nos ocupa de la OTAN con Rusia bueno recordar que desde el principio se acordará con la oficina de Antonio Antonio cuando entran los rusos en Crimea pues obviamente se alegra se alegra porque Crimea si hay una población que es rusa en Rusia es Crimea los romanos vivían allí en el palacio de Ibarria es Ibarria en Yalta es anterior al palacio de Moscú del Kremlin es que es posterior al que hizo Catalina en Ibarria es decir donde se reunieron en Yalta luego después de la segunda guerra mundial entonces desde el principio y además os acordáis de una cosa que esto en el fondo era un profeta Antonio porque aceptaba siempre dijo definió a Putin como un cobarde porque se quedó con Crimea pero tenía que me llevaba al nieto el segundo Antonio era la Rusia de siempre la Rusia de siempre es la idea que va a de Cersón y Jarkov todo lo que está en este es Rusia y si os acordáis en uno de vuestros programas de MCRC os dijo aquello de que Putin había estado mal porque tenía que haber aprovechado en un momento y haber llegado hasta el Nieper y dijo además lo cual indica si vuelve otra vez le va a costar mucho más porque obviamente los ucranianos se van a fortificar tengo que decir que por supuesto era anticomunista a 100% pero era un enamorado de la literatura rusa un enamorado de la literatura rusa la encantaba el mito de Oblomov todas las obras de Kastayeski Sentimiento o sea se había leído toda la novelería rusa del 19 y del 20 se lo había leído de antes bueno pues en este libro ya voy a terminar recuerdos de García Trevijano pues es mi visión y mis vivencias con Antonio ya digo que se parece un poco en un sentido totalmente profano lo digo en un sentido de los evangelios Antonio ha tocado muchas personas una de ellas es a mí y a cada uno de vosotros también lo ha tocado y sería interesante de alguna manera yo me sentía cuando escribí esto la escribí porque me sentía creo que había visto al horario desde unos años a un hombre absolutamente genial es cierto creo que de las pocas genialidades que he conocido de una vida un hombre de inteligencia natural y además muy penetrante como psicólogo entonces ha hablado nuestro presidente ha hablado de un cuadro que él escribe que él escribe para como prólogo al palacio de justicia de Joaquín Navarro el amigo de García Trevijano tengo que decir y lo tiene que tener Elena el movimiento porque a mí me mandó muchas cosas que lo que está publicado de Don Antonio tanto la cuestión esta del arte del ateísmo que es un cuadro un libro fantástico como lo de Don Aterio el precioso libro que escribió sobre el Giovanni de Don Aterio tengo que decir que eso es una décima parte de lo que escribió en el arte tiene que haber la fundación tiene que tener mucho mucho de arte sobre todo una de las cosas que más me impresionaban de Don Antonio en sus visiones del arte eran las descripciones psicológicas que hacían los personajes de los cuadros a mí me envió bastante material de su resto y tiene que haber en la fundación tiene que haber vamos a ver lo que se ha publicado de arte tanto el ateísmo estético el ateísmo estético como el libro este de Don Aterio modelando la infancia o algo así Don Aterio modelando la infancia eso es un 10% o sea lo que tenía escrito sobre yo creo que era para hacer varios tomos o sea se tiene que seguir revisando los escritos porque ahora son sublites son de una categoría un first class por decir que Trevijano era un clásico en sentido tomológico también es decir era un primera clase era un primera clase es una cosa que os aconsejaría a el PSRC y a la fundación sacar porque tiene miles de páginas escritas sobre todo sobre esto que acabo de decir la psicología de los personajes en los cuadros de plenazo bueno muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos